Ha llegado el momento, por fin el encuentro entre Gaviota y Lucía, esta mujer que le ha hecho la vida imposible y trató últimamente de sacarla de la asociación de cafeteros, las cosas le salieron super mal. Esta llamó a su cómplice, una de las secretarias se le preguntó que qué había pasado con Gaviota. Esta le dijo que ni siquiera la habían echado, sino que la habían ascendido de puesto. Pues igual ella está haciendo muy bien su trabajo, ahora incluso se ha encontrado con Sebastián, pero para hablar asuntos de trabajo. Así que Lucía no aguantará la rabia e irá a buscarla a la asociación de cafeteros, pero esta era con malas intenciones. Obviamente quiere que Gaviota se sienta muy mal al verla embarazada y se aleje de Sebastián. Será que por culpa de ella Gaviota renuncie y deje su sueño en la asociación de cafeteros, deje la pasión, deje lo que ama. ¿Qué hará Lucía? ¿Qué hará Gaviota? Déjenmelo saber en los comentarios.